El mananino El mananino El mananino El mananino Quiero saber ¡Sabe Inspector Ruperes! Inspector Ruperes es un machista muy malo. No one cooled up. Estoy haciendo trabajo muy importante, policial. Oh, sorry. I didn't see you there. I was just in a metro head on SoundCloud. You can come check us out at the lobby, May 9th. Very nice. Are we ordering like pizza tonight, or are we going to... Hola, soy el Policía Federal. Ahí lo veo. Ahí está Blancafancur. ¡CUT! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, fuck! Está arrestado Blancafancur. Solvimos el caso. ¡Está arrestado! Hola, postre. ¡Salvamos el caso! ¡Arrestamos a Blancafancur! ¡El asesino de Ignacio Zavareta! ¡Salvamos el caso! ¡Vamos a celebrar! ¡Los policías hicieron el trabajo bien! ¡Vamos! Argentina. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video